Ya está tratando de controlar, no creas que no, porque ya te doy la gusta Lo siento mucho, pero ahora es un día muy feliz para estar muy enmarcada Vaya, jalele Vaya, jalele producirlo a nosotros Entonces, ven Entonces, entonces vino y usted me empezó a decir Va, es que ese show lo hacía yo antes Que no es que yo no me enojo O yo no tengo por qué decir nada Porque la lucha haga lo mismo que yo Ya, no haga eso, es normal Es que me da, me tengo, tiene de decepción con vos Ay, apuesta Es que ya Entonces, cuando yo se trata de hacer show con alguna persona Yo nunca me he rajado a hacerlo Cama, si se trata de besar a alguien, yo lo hago Si se trata de hacer esto, yo lo hago Y usted lo sabe perfectamente Y los escritores también lo saben perfectamente Yo no me enojo Porque me enojo a los escritores Si los escritores aquí no tienen nada que ver Espérese, porque ellos son testigos de lo que yo hago Cuando está la cámara en mente Y yo no tengo por qué Si la bicha quería Deje de elaborar Espérese, espérese Si la bicha quería participar con el muchacho Está bien, está bien que lo hagan Porque eso habla bien de ella Y que quiere participar Y que quiere Estaba enamorada prácticamente Que quiere no ser más Pero cambia el tema Porque aquí no tiene nada que ver Vaya, pero espéreme Que todavía no he terminado Vaya, ese fue un punto Y el otro fue cuando usted me empezó a decir De que porque yo estaba enamorada Yo puedo estar enamorada de esa persona Del otro y del otro Yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie Entonces estabas enamorado Espéreme No, espérese Espérese No tengo por qué pedirle permiso a nadie Ese es uno Con tan solo que mi familia lo sepa Es más que suficiente Algo que todavía no está ¡Ese es bonito! ¡Bravo! 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 Vaya Y entonces Y entonces O sea, yo no tengo por qué problema Yo no tengo No tengo problema por hacer esto Por hacer lo otro Yo vine Y yo solamente quiero Y voy a hacer lo que me plazca la gana Y mi trabajo es hacer esto Yo lo voy a hacer Porque yo lo quiero hacer No es porque a otra persona Me lo esté prohibiendo Me diga esto No me gusta Esto no lo hagas Y así Ya Bueno Si me da miedo Pero no estoy hablando De esta persona ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Vaya! Sino que está bien Que todos participemos Así como usted lo dice No seamos más del resto de los que nos hablan O algo así Sino que todos participan ¡Gracias! El problema es que si Camarón te conoció como aquella bicha así, ¿verdad? ¡Ajá! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! Estás diciendo lo que te dicen Ah, no te conocimos así Que vos todo el tiempo estás enfrente de la cámara Sí, es que sí Pero en ese, por ejemplo En ese pedacito Nosotros estábamos Apenas usted venía caminando Y usted que viene caminando Y yo digo La Odari sería pura hombre Cuando la Odari ya estaba con el muchacho ahí No Estábamos parados Ya, a ver si Teníamos un gran rato Y cuando yo dije eso Usted se paró Ah, no, vos no sabes cuándo fue Ya estaba aquí Norma Ya está Dice la Dice la La vez Dice que cuando Ella dijo eso Íbamos caminando Teníamos como 10 minutos De estar ahí Fregando el bicho Quizás Habíamos pedido la torta Yo lo dije Y la Odari ya estaba cerca El muchacho Tampoco le voy a decir Quitante Odari Que aquí voy yo Ni nada de eso ¿Qué es? Pero entonces la bicha Quería para ti Antes lo hacía Antes lo hacía Por eso la bicha estaba A lo cierto Dice aquí voy yo Le dije Cierto, cierto, cierto O sea Lo que usted quería Que iba a participar Con el bicho Eso es lo que me decía Que no No O sea Sí Que te metieras A mí también Me gusta No me gusta Está feo Parece marica Lo que sea No Porque por ejemplo Cuando vos estás con el doctorcito Llega esta bicha Ahí se pone a fregar También con él Ahora la última vez Llega la Odari También Entonces Que tiene Y todavía Y todavía Yo esta bicha Porque el doctorcito Lo estaba fregando Ahí hasta le dije Hasta la bicha La fregada Pero yo tampoco Porque lo mismo Y lo mismo Puede que aburra También Si me entendés Entonces Esta bicha Ya no pasaba Lo mismo Qué guapo Estaba Qué guapo Estaba Entonces tenía Un apoyo Apoyo Ya la voy a aconsejar yo Ya la voy a aconsejar bien yo A la vez A la vez No, no A ella por favor A la vez Ya no se puede Caso perdido Es como una piscucha Que le cortan el hilo Ya se fue No, no Acá Nijo Yo quiero algo muy cierto Ya no los metemos Personas Si Cinco o diez personas Están Participando Si cinco o diez personas Están diciendo Es porque La verdad Es cierto Ah, todos pueden dar un ejemplo Mira Cuando yo fui a Acapulco A Acapulco Juega Como De una abierta Su hija Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí La hija de 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 Rita 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 Aunque Yo sí andaba Pues Andaba En aquello Ajá Ajá Por todo Por el amor Y todo ese desorden ¿Me entiendes? Ajá Así es que Sí, sí Con el desorden De la vida Que entran ahí Y está con esa vez La enojada Que ha sido un nano También Y que le dije Pues es la nano Como has cambiado Nunca pensé Que llegaras a esto Ajá Despreció a la muchacha Pero si cinco o diez personas Están diciendo Aunque uno diga No Que hay que darle Diez chances Y lo único que hay que hacer Es aceptarlo Y pues ¿Hasta el momento Él sí lo aceptaba? Ay, 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 ay Espero que pueda Maduro Ya dio cuenta En un tiempo La gente lo aceptaba Ajá Afe cuando se case Él lo va a aceptar Ajá Porque como nada Hasta que se casó Lo aceptó Hasta que mi gringo Puede hablar Entonces Yo como siempre digo Si la mayoría Dice Que uno está equivocado Pues es porque Uno está equivocado O sea Yo lo que siguen Decir Si yo hago Algún show Yo tampoco me estoy Echando para acá Para que no sea eso Sino que O sea No todo el tiempo Puede ser traído O todo el tiempo Voy a tener que hacer Un show solo por un hombre Yo puedo hacer El show diferente Espérame, espérame, espérame Nano Así comenzaste vos, ¿verdad? Así comienza uno ¿Qué crees que me decía Nano? ¿Qué crees que me decía? Inversión Me decía Lo mismo que estás diciendo vos Que a veces Quiero dar la oportunidad A otros que participen No todo el tiempo Voy a estar haciendo yo Voy a estar enfrente de la cámara Así comienza Nano Así comienza Nano ¿Puedo decir algo? El problema es que hay un punto Donde decir vos Ay, voy a hacer esto ¿Será que aquella persona Aunque te conozca Aunque no se conozca Aunque no diga nada A la persona Pero uno dice No, pero es que Tengo que respetarlo Exacto O te vas a respetarlo Aunque te conoce como eres Pero entra a tu pensamiento Y ahí Ya viene la fuente Ahí te traiciona la mente Imagínese que si yo todo el tiempo Puedo estar ahí Es como si yo tengo una particular Es que el respeto siempre está Pero digamos de su trabajo Y vos no puedes decir Ay, no, no lo voy a hacer Porque aquel No, si él pues tiene su ¿No es? Yo sinceramente Yo empecé encima La madurez se me importa Ajá, ajá ¿Qué era el madurez? No, es que yo de eso No tengo problema Yo empecé así Pero yo lo que hice fue mejor Terminar la relación Cada quien por su camino Porque obviamente O sea, yo tengo que cumplir Con mi trabajo Te diste cuenta De que estaba como la Bessy No, tanto así iba No tanto así Huelas O sea Yo empezaba Pero pues iba ahí Aquella vez que empezamos Exactamente Sí, porque esta bicha Iba por el mismo camino también Y es cierto Ella que se vio que paró eso Y ella sigue Yo no voy a No voy a No voy a No voy a Pero sabe cuál es el problema Que como ella siempre dijo Que no Que yo a mí aquí Que a mí nadie Que no sé qué Entonces como que le soltamos La cuerda Las palabras que Dios me dio Las palabras que Dios me dio Para mí no es lo correcto Porque yo voy a hacer Lo que yo y mi familia sepa Es que es cierto Espérame, espérame Es que es cierto Es lo que Una pregunta Una buena es que la recta Es lo que yo estoy diciendo Y lo que siempre digo La persona que a mí me conozca Estando en el canal Sabe lo que yo hago Y sabe lo que yo Trabajo Y no tiene por qué decirme nada Así es Sí, sí Déjeme explicar Es que si vos no entendés No vamos a pasar de lo mismo Uno puede pensar eso Pero como dice Nano La mente a la hora de hacer las cosas Te traiciona Y entonces vos Aunque involuntariamente Escuchame bien la palabra Involuntariamente Vos actúas diferente Porque involuntariamente Aunque no estés pensando en las personas Exactamente Pero todo baja Ya no es lo mismo Pero a mí me importa Si él piensa mal Eso de sí Pero en el subconsciente Sí te importa No, lo que me importa Mona, usted ha pasado por eso Por favor Explícale a esta niña Chiclimbo Ha pasado por eso Explícale por favor A esta niña Es que no entiende El único que no ha pasado por esto Es chuga Porque nunca se ha enamorado De esta vieja feya Digo, de la Jenny Miren, el diablo pasó por eso Imagínate Para que tengas un ejemplo La mona está en el canal El diablo está en el canal La mona sabe lo que el diablo hacía La mona no le decía nada ¿Y qué hacía el diablo? Vos lo viste allá Lo viste perfectamente Y la mona caso le decía algo Mirá, no quiero que te andes besando con alguien O que andas cuenteando a alguien No, supongo que no Supongo que no, la mona Vaya Y el cambio del diablo Hasta vos lo notaste Sí Sí, pero lo que estoy queriendo Es que él no me dice nada Ahora vamos con el sapo Sapo, a vos la tóxica Te decía Ah, sí Porque era tóxica Yo ya no puedo decir Libre, Julio No hay nada ahí Camarón Eso siempre lo dice Al final cuando yo lo descubrí Sí Y te cuenta también Y pregúntale si lo aceptaba No lo aceptaba No lo aceptaba Vaya Vamos con Julio 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 y la Johanna ¿Para qué vamos tan lejos? La Johanna estaba en el canal Julio estaba en el canal Ahora pregúntele a Julio Si no le daba miedo La Johanna le decía Es que papi Usted hágalo Papi lindo Negrito chulo Usted hágalo Que los dos estamos en lo mismo Estamos trabajando en lo mismo Dele No tenga miedo Hágalo Ahora pregúntémosle a Julio Julio lo hacía ¿Qué sentías vos? ¿Qué sentías? Un respeto Que tal vez la pareja Aunque le diga No, no, no pasa nada Yo no digo nada Siempre Uno siempre existe Uno siempre existe Hay una mínima cosa Que siempre Que lo hace Justamente como yo a la vez Y me veo yo reflejado Así es Justamente así Igual Porque uno siempre Ataca a la defensiva Ajá A la defensiva Tienen ahí Que anche